Hoy se llevará a cabo la socialización del decreto de libertad religiosa en Tuluá, la cual reúne líderes religiosos del municipio. A las 2 de la tarde, los representantes de cada religión que se profesan en Tuluá estarán reunidos en el Club Colonial, en la socialización del decreto de libertad religiosa. Vamos a adelantar y hacer la presentación oficial del decreto por medio del cual se adopta la política de libertad de cultos en el municipio de Tuluá, acto que será presidido por el señor alcalde, por el doctor Gustavo Adolfo Vélez Román y que contará con la presencia de las autoridades de orden departamental en esta materia y que lógicamente va a contar con la presencia del coordinador de asuntos religiosos en el municipio de Tuluá, el doctor José Wilson Molina Díaz, que con su equipo de trabajo, la oficina de asuntos religiosos que está incorporada a la Secretaría de Gobierno, ha venido adelantando un trabajo muy juicioso con todas las congregaciones religiosas, con todos los cultos que se practican en Tuluá, para que finalmente, después de socializarlo, consolidarlo, compartirlo, mañana le podamos presentar a la opinión pública el decreto que adopta la Administración Municipal, precisamente donde se fortalece el tema de asuntos religiosos en el municipio de Tuluá. Con esta socialización del decreto se busca entablar estrategias y acciones encaminadas a la protección de las diversas creencias y principios establecidas en la Villa de Céspedes. Nosotros tuvimos la oportunidad desde el año anterior de hacer esa socialización, lo hicimos en diferentes escenarios, contamos con muchos actores en la ciudad y fundamentalmente con la presencia de todas las iglesias que tenemos en el municipio de Tuluá, con todos los líderes religiosos, los pastores, los sacerdotes, cada guía espiritual fue factor fundamental para construir esta política que precisamente establece todo el direccionamiento de lo que tenemos que ver con la libertad de cultos en el municipio de Tuluá, la igualdad de derechos, la participación activa, pero también las obligaciones que tienen los líderes religiosos en que su actividad religiosa no genere malos comportamientos que vayan en contra de la sana convivencia. Indudablemente es una herramienta fundamental que también toca al tejido social de la comunidad tulueña que genera condiciones para que todo culto que se practique en nuestro municipio, toda actividad religiosa se desarrolle precisamente en concordancia con la constitución y la ley y ese decreto que mañana se presenta de manera oficial precisamente recoge todas esas expresiones de las diferentes religiones u organizaciones de cultos que tenemos en el municipio de Tuluá. Un espacio donde se resalta la participación de los ciudadanos garantizando la convivencia en la ciudad.